Tras su larga estancia en el poder, Vladimir Putin ha logrado superar su propio récord de popularidad. En los 15 años de gobierno que lleva al frente de Rusia, casi 9 de cada 10 rusos aprueban su labor como líder. Después del conflicto con Ucrania, logró disparar su popularidad al nivel más alto dentro y fuera de su país desde que llegó a la presidencia por primera vez en el año 2000. Incluso, su imagen se ha convertido en toda una marca comercial que se vende en tazas, playeras, llaveros, calendarios y hasta en las tradicionales matrushkas, junto con los grandes líderes de la historia rusa como Stalin o Lenin. Esta habilidad de estar ahí como presidente y como primer ministro, pero bueno, no dejando el poder en ningún momento, estando ahí, insisto, con una presencia muy fuerte y bueno, pues estos, a veces incluso estos desplantes y tal, pues le dan muchos votos dentro de Rusia. El liderazgo de Putin se ha extendido a la escala internacional al encabezar la lista de personas más poderosas del mundo de Forbes durante tres años consecutivos. Los expertos coinciden en que la fama que ha alcanzado se debe a su forma de gobierno de mano dura y a que le ha devuelto el orgullo ruso a su gente. El hecho de haber sido un miembro de los servicios de seguridad de su país habla mucho de qué tipo de gobierno, y no solo de la KGB, de la nueva agencia federal de seguridad de la Rusia actual. Putin puede continuar hasta mediados de los años 20, si es que la edad se lo permite, pero de que mientras él esté en capacidad física de hacerlo, lo va, sin duda lo va a intentar. Con información de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.